Que nadie se tome este vídeo muy en serio porque es puro humor, pero cosas espantosas que he visto en Zara. Este vestido de lazo, me lo podéis explicar, por favor, cosa más fea, Dios mío, ¿esto a quién le queda bien? No le falta un detalle. Esto a vosotras, a muchas, os ha gustado muchísimo y a mí me parece una Rebeca de señora que va a misa. Y esto ya ni os cuento, de orfanato antiguo. Esta chaqueta, no sé qué pensar, de verdad, es que no le falta ni un detalle. Con sus lazos, sus flecos, sus bolsillos absurdos delante y su tejido de borreguito. Dios mío, y esto, esto es mortal. Esto parece una bata de guatiné. O sea, ¿esto qué es? Es un tejido de bata de guatiné, una especie de, no sé de qué es, de kimono, con su pantalón espantoso a juego, también de guatiné. Es que el pantalón yo lo usaría para dormir, para estar por casa, esto para salir, esto se lo va a poner a alguien. A lo mejor hay alguna persona a la que le encanta y esto del mismo tejido, pero es un babi para no mancharte en la guardia. Muy feo. Esto es un vestido espantoso con unas mangas enormes, que el vestido es muy corto, tiene la forma en la cintura y después tiene estas mangas espantosas. Y aquí hay tela para varios millones de personas. Horrorosamente feo este vestido. Y este ya no sé qué pensar. Esto parece de Marisol, pero en negro. De Marisol cantando, estando contigo, 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 pero en negro. Lo bueno es que debajo tiene un pantaloncito para que no se os vea nada porque es ultra corto. Y esta moda denim está muy bien, pero tanto este vestido como esta especie de camisa tan cerrada y tan sin forma, yo no las comprendo. Y ya el vestidito del cuellecito baby doll con la manga gorda con un elástico en el puño, no hay por dónde cogerlo. Esto parece que te lo has encontrado en un armario antiguo y era del señor de la casa que tiene 150 años. Parece viejo, qué cosa más fea. Y esto parece las mañanitas esas que se ponían las mujeres en los pueblos cuando estaban malitas. La mujer estaba enferma y quería estar calentita por la parte de arriba y se ponía estas cosas. Y bueno, la colección de vestiditos de princesitas megacortos, ya este de terciopelo con bolsillo y todo, ¿para dónde lo dejamos? ¿Para dónde lo dejamos? Y por último, la camisa de señora que cuida de niñas huérfanas en Asia.